Muy buenos días, los bomberos todavía siguen trabajando para salvar uno de los monumentos más emblemáticos de París. El fuego destruido, la cubierta y también la aguja central. Y en los deportes, empate del Real Madrid en Leganés. Los locales se adelantan. Y en el tiempo estamos en un día de transición, ¿verdad Mercedes? Cuéntanos. Y con temperatura, muy buenos días, mucho más bajitas en zonas del interior. ... más visitado de Europa. Esta es la catedral, una belleza gótica impresionante con una aguja que se elevaba hasta cerca de los 100 metros de altura y que ya no existe. Tampoco parte de sus techos. Notre Dame estaba llena de andamios porque se acababan de iniciar obras de restauración. Un fallo técnico en estos trabajos pudo desencadenar el fuego. El incendio se inició justo después de acabar el horario de visitas al templo, pero en sus inmediaciones seguía habiendo miles de turistas, muchos de ellos españoles, que nos han contado cómo lo están viviendo. El presidente del gobierno español ha lamentado lo que considera una tragedia para el patrimonio cultural universal. Anoche aquí en Antena 3 explicó que no había hablado con el presidente Macron porque había que dejarlo trabajar. Y ya en materia electoral, Pedro Sánchez aseguró que si tuviera que volver a aplicar el 155 en Cataluña, lo haría. Y condenó el acoso que sufren algunos políticos. Los partidos están tardando en publicar sus programas. Todavía no conocemos el de Vox, el de Ciudadanos lo publica hoy y el PSOE lo acaba de hacer. En sus casi 300 páginas, los socialistas apenas incluyendo referencias a Cataluña, ofreciendo más autogobierno, pero no autodeterminación. El censo electoral provoca a veces situaciones incómodas. La madre de Jeremy Vargas, por ejemplo, ha recibido la tarjeta censal, a pesar de que el niño desapareció hace 12 años y nada se sabe de su paradero. También hay otros casos singulares. Las pensiones están en el centro del debate electoral. Según la Universidad de Valencia, para que el sistema siga siendo sostenible, deberían rebajarse un 15%. Sería, dicen, la única forma de equilibrar gastos e ingresos en un plazo de 5 años. Pero eso supondría perder unos 165 euros al mes. Hay jubilados que recuerdan que ya no les llega ni para pagar el alquiler. Incluso algunos empiezan a compartir piso. Y ahora les hablamos de la otra cara de la moneda. Grandes fortunas que visitan España para comprarse casas y a la vez conseguir el permiso de residencia. Su inversión tiene que superar el medio millón de euros. Más de 600 extranjeros lo hicieron el año pasado y la mayoría fueron chinos. Autopsia definitiva del pequeño Yulen. El niño, que murió al caer en un pozo en Totalán, en Málaga, falleció por dos golpes en la cabeza, sufridos durante la caída. El motor de un avión que despegaba este domingo de Barcelona con destino a Tel Aviv se incendió en pleno vuelo provocando llamaradas de varios metros. El aparato tuvo que dar la vuelta y aterrizar en el aeropuerto del Prat. Se especula con que podría haberse metido un ave en el motor. Y seguimos con más noticias y nos vamos a ir a Estados Unidos porque la policía ha hecho públicas las imágenes de una operación en la que resultó muerto un hombre por los disparos de los agentes. Importante avance en el mundo de la medicina que podría ayudar a que en un futuro no sean necesarios donantes de corazón. Científicos israelíes han logrado fabricar con tejido humano y con la ayuda de una impresora 3D un corazón vivo. Más fugas de cerebros. Muchos españoles se van por falta de oportunidades. En total han emigrado 87.000 trabajadores en los últimos 10 años. El buen tiempo estos primeros días de Semana Santa está haciendo que muchos hoteles rocen el lleno. Playas, terrazas y calles llenas de gente. Pero el sol va a durar poco. En el noreste han sorprendido ya algunas granizadas y tormentas. Y a partir del jueves las nubes van a dejar lluvia en casi toda la península. Muy buenos días. Los bomberos todavía siguen trabajando para salvar uno de los monumentos más emblemáticos de París. El fuego destruido, la cubierta y la aguja central. Y en los deportes, empate del Real Madrid en Leganés. Los locales, belleza gótica, impresionante, con una aguja que se elevaba hasta cerca de los 100 metros de altura y que ya no existe. Tampoco parte de sus techos. Notre-Dame estaba llena de andamios porque se acababan de iniciar obras de restauración. Un fallo técnico en esos trabajos pudo desencadenar el fuego. En la pedanía murciana de Yechar unos encapuchados han asaltado una vivienda y han matado de un tiro al dueño. Después se han dado a la fuga. Podría tratarse de un ajuste de cuentas. El buen tiempo estos primeros días de Semana Santa está haciendo que muchos hoteles rocen el lleno. Playas, terrazas y calles llenas de gente. Pero el sol va a durar muy poco. En el noreste, de hecho, ya han sorprendido algunas granizadas y tormentas. Y a partir del jueves, las nubes van a dejar lluvias en toda la península. Y vamos ya con los deportes. Nuevo disgusto para la afición del Real Madrid. Los blancos empataron a uno en Leganés, pero la imagen del equipo blanco volvió a ser mala. Muy buenos días. Los bomberos todavía siguen trabajando para salvar uno de los monumentos más emblemáticos de París. El fuego ha destruido la cubierta y también la aguja central. Notre-Dame recibe cada año 14 millones de visitantes. De hecho, es el monumento más visitado de Europa. Aquí la ven. Esta es la catedral. Una belleza gótica impresionante, con una aguja que se elevaba hasta cerca de los 100 metros de altura y que ya no existe. Tampoco parte de sus techos. Notre-Dame estaba llena de andamios porque se acababan de iniciar obras de restauración. Y un fallo técnico en esos trabajos es lo que pudo desencadenar el fuego. El incendio se inició justo después de acabar el horario de visitas al templo. Pero en sus inmediaciones seguía habiendo miles de turistas, muchos de ellos españoles. Nos han contado cómo lo están viviendo. Los partidos están tardando en publicar sus programas. Todavía no conocemos el de Vox. Ciudadanos lo publica hoy y el PSOE lo acaba de hacer. En sus casi 300 páginas, los socialistas apenas incluyen dos referencias a Cataluña. Ofreciendo más autogobierno, pero no autodeterminación. Están cambiando mucho las campañas en los últimos años. Casi nadie ya se lee esos programas electorales y la asistencia a los mítines para escuchar a los candidatos sigue menguando. El campo de batalla se ha trasladado ahora a las redes sociales. Y las pensiones están en el centro del debate electoral. Según la Universidad de Valencia, fíjense, para que el sistema siga siendo sostenible, deberían rebajarse un 15%. Sería, dicen, la única forma de equilibrar gastos e ingresos en un plazo de cinco años. Pero eso, ¿qué va a suponer? Pues perder unos 165 euros al mes. Y hay jubilados que recuerdan que ya no les llega ni para pagar el alquiler. Algunos empiezan a compartir piso. Y ahora les hablamos de la otra cara de la moneda. Grandes fortunas que visitan España para comprarse casas y a la vez conseguir así el permiso de residencia. Su inversión tiene que superar el medio millón de euros. Más de 600 extranjeros lo hicieron el año pasado y la mayoría fueron chinos. Y hemos conocido la autopsia definitiva del pequeño Yulen. El niño, que murió al caer en un pozo en Totalán, en Málaga, falleció por dos golpes en la cabeza, sufridos durante la caída. En la pedanía murciana de Yechar, unos encapuchados han asaltado una vivienda y han matado de un tiro a su dueño. Después se han dado a la fuga. Podría tratarse de un ajuste de cuentas. Y en Estados Unidos, la policía ha hecho públicas las imágenes de una operación en la que resultó muerto un hombre por los disparos de los agentes. Y les contamos ahora un importante avance en el mundo de la medicina, que podría ayudar a que en un futuro no sean necesarios donantes de corazón. Científicos israelíes han logrado fabricar con tejido humano y con la ayuda de una impresora 3D, un corazón vivo. ¿Sabían que somos junto Italia, el país de la Unión Europea con más? El buen tiempo de estos primeros días de Semana Santa está llenando hoteles en prácticamente toda España. Lo malo es que ese tiempo primaveral empeora. A partir del jueves va a llover en casi toda la península. Anoche se entregó en Milán el primer premio Planeta de Novela en su edición italiana, en un acto al que ha asistido el presidente del grupo, José Gregueras. El galardón nace con vocación de convertirse en uno de los más importantes de la literatura italiana. ¿Qué tal están? Buenos días, 8 y 30 minutos. Seguimos en directo en las noticias de la mañana. El fuego que ha destruido la cubierta y la aguja central ya está contigo. Pedro Sánchez propone dotar de más competencias a Cataluña, pero también lanzó una advertencia al independentismo. Y vamos a echar un vistazo a las portadas del día, todas coinciden. Y en el titular deportivo, empate del Real Madrid en Leganés. La catedral de Notre Dame ha acompañado a la historia de París desde la Edad Media. En su interior había un importante patrimonio que Guillermo... Quinto día de campaña electoral y las caravanas de los candidatos continúan su marcha. Nos vamos hasta la del PSOE. Jara Laliena, buenos días. El candidato del Partido Popular, Pablo Casado, ha lanzado en Canarias un mensaje contra el efecto llamada de las políticas de inmigración del gobierno. Hoy estará en Ciudad Real y en Madrid. Elena Salamanca, cuéntanos. Y en Madrid, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, se vestía de motorista y prometía medidas para proteger a este colectivo. Hoy le toca ir a Debugayal doble cita. El censo electoral provoca a veces situaciones incómodas. La madre de Jeremy Vargas, por ejemplo, ha recibido la tarjeta censal, a pesar de que desapareció hace 12 años y nada se sabe de su paradero. También hay otros casos singulares, vean. Un alumno del liceo francés en Madrid ha intentado suicidarse tirándose por la ventana durante una clase. Se sospecha que el chico estaba sufriendo bullying. En la pedanía murciana de Yechar, unos encapuchados han asaltado una vivienda y han matado de un tiro a su dueño. Después se han dado a la fuga. Podría tratarse de un ajuste de cuentas. Y seguimos muy pendientes de las labores de extinción del incendio que ha destruido buena parte de la Catedral de Notre Dame. Última hora, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. En directo desde París. Importante avance en el mundo de la medicina que podría ayudar a que en un futuro no sean necesarios donantes de corazón. Científicos israelíes han logrado fabricar con tejido humano y con la ayuda de una impresora 3D un corazón vivo. El buen tiempo estos primeros días de Semana Santa está haciendo que muchos hoteles rocen el lleno. Playas, terrazas y calles llenas de gente. Pero el sol va a durar poco. En el noroeste, de hecho, ya han sorprendido algunas granizadas y tormentas. Y a partir del jueves, las nubes dejarán lluvias en casi toda la península. Y después de casi tres horas de directo, nosotros nos vamos ya. Sigue toda la actualidad en Espejo Público. Volvemos mañana a las 6 y cuarto para repasar la información de la jornada. Gracias por ver el video.